Hola conocedores, bienvenidos nuevamente a Conocimiento Mágico, feliz 2024, espero que hayan pasado sus fiestas de la mejor manera y regresamos nuevamente a hacer videos con ustedes, a pasarla bien con ustedes, les agradezco siempre sus visitas, les agradezco mucho el que estén siempre presentes en estos videos. Pues vamos a tratar de hacer un video hoy que me pidieron en el canal, me lo pidió de Afortunada11, creo que es el usuario de YouTube de la persona que me lo pidió, igual si no lo coloco aquí en la pantalla. Me pidió el caso de Ilena Carrizzi. Ilena Carrizzi es una chica de 24 años, al momento de su desaparición tenía 24 años en 1994 porque ella nació en el 70. Actualmente ella tendría 54, 54 años, bueno 53 todavía, hasta noviembre tendría 54. Y resulta ser que pues ella es hija de Albano Carrizzi y Romina Power, que son unos cantantes muy famosos de la época de los 80s y principios de los 90s y esas épocas. Entonces vamos a comenzar con el video porque Ilenia era una chica, como les menciono, una chica de 24 años queriendo vivir su vida, queriendo conocer el mundo. Ella, como buena sagitariana, lo que quería era comerse el mundo, ir a conocer culturas, saber todo sobre el mundo y sobre personas de otros lados y enriquecer su vida con todo lo que nos rodea en el mundo y lo que nos hace únicos en cada país. Y desapareció. Simplemente desapareció sin dejar rastro en Luisiana. No se pudo encontrar un cuerpo, no se pudo encontrar nada sobre ella. También durante esa época ella se había hecho pareja de un cantante callejero. Y se supone que estas dos personas, tanto Ilenia como el cantante, tenían algunas adicciones o que este cantante la había llevado a tener adicciones. Y esto la llevó como pues a desaparecerse y un sinfín de situaciones, un sinfín de hipótesis alrededor de esta desaparición. Lo vamos a tratar de resolver con el tarot, como siempre ya saben que este canal es de tarot y muchas cosas espirituales. Les invito a suscribirse siempre, a darle un like, a comentar, a compartirse a las personas que pueda gustarle este tipo de contenido, a sus mejores amigos y demás. Actualmente, Romina tiene siempre la respuesta de que su hija está viva, pero Albano la declaró muerta en 2014. El 1 de diciembre de 2014 la declararon muerta. Pese a no tener ninguna información en el absoluto para Albano es muy, muy triste. Él ya lo ha mencionado en entrevistas que es muy triste hablar del tema o que le estén preguntando ya sobre este tema. Ya que hay mucha gente que se ha aprovechado de esta situación, que le ha dado pistas falsas, les ha dado muchas cosas o han intentado como pedir dinero a cambio de información sobre ella. Pero así es el mundo y así de cruel somos los humanos a veces. Entonces vamos a tratar de hacerlo con las cartas de Tarot para averiguar si primeramente Ilenia se encuentra con vida o ya no. Dependiendo de esta pregunta vamos a pasar con la siguiente pregunta que es Entonces, ¿qué pasó realmente con Ilenia Carrizzi? Tengo muchísimos, muchísimos casos de verdad que este mes pasado me pidieron demasiados casos y ya los estoy haciendo de dos en dos diarios, filmando y editando, pero realmente me lleva muchísimas horas editar y subir. O sea, cada video en realidad me lleva alrededor de ocho horas prepararlo. O sea, la grabación me lleva, ¿qué? Media hora o menos, dependiendo del video. Pero la edición lleva muchas horas, luego la compilación de los videos lleva muchas horas. También subirlo a las plataformas, mi internet no es muy rápido. Y también me lleva muchas horas, dependiendo del video, como les digo, entre más largo, entre más corto. Así que igual los invito, como les digo, a suscribirse porque eso me anima a seguir con esto porque no es nada fácil llevar una vida y hacer videos de YouTube. Así que los invito a suscribirse que no cuesta nada, es gratis. Y a mí me alienta a seguir en el proceso de estar haciendo estas lecturas de tarot totalmente gratuitas. Si alguno tiene interés de una lectura de tarot completamente gratis, pueden abocarse a mi Instagram, mostrarme que me siguen en todas mis plataformas porque no están gratis. El único requisito es que me siguen en todas mis plataformas, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Entonces vamos a empezar con la lectura de Glinia Carrisi. Bueno, principalmente el tarot me está hablando de que ella no se encuentra con vida. Me está hablando muy, muy literal de la situación de su muerte. Una situación bastante, bastante cruel. Bastante, bastante cruel. Y aquí también me está hablando de por qué la situación de que Alba no la haya declarado muerta. Alba no sabe lo que sucedió con Glinia. Alba no ya tiene información de lo que sucedió con Glinia. Glinia Carrisi era de esperarse, pues es una persona que para la época era sumamente importante y muy conocido. Tenía el poder adquisitivo para poder realizar una investigación privada que lo llevara a darle respuesta a este dolor. Imagínense ustedes tener X familiar en una situación donde no se sabe qué ocurrió con él o con ella. Es la situación, creo que es una pesadilla. O sea, creo que es la peor pesadilla. Al final de cuentas, creo que ver morir a alguien o saber que alguien murió, de la forma en la que sea. Si es una forma natural, es sumamente doloroso porque yo lo he vivido. Imagínense saber qué sufrió durante su muerte o qué pasó durante su muerte. Es aún más doloroso. Pero al menos sabes. Pero al menos sabes lo que pasó. Tuve un problema con la cámara. No me había dado cuenta que no estaba grabando. Entonces, si vengo en corta raro es por eso. En edición lo voy a arreglar. Bueno, pero el tarot en sí, lo que me está mencionando aquí es de que Ilenia la causa de muerte fue asfixia manual. La asfixiaron manualmente. Alguien tomó su cuello y la hizo que dejara de respirar. Siempre que comento estas cosas empiezo a hiperventilarme porque para mí es muy doloroso. No sé. Y hasta cierto punto puedo canalizar la energía de lo que ocurrió en ese momento. Y empiezo a tener la falta de oxigenación también. También estoy viendo que ella, como para asegurarse de que ella estuviera ya sin vida, utilizaron cuchillos. Fue una persona que incluso abusó de Ilenia. Muchos, yo sé que esto tal vez le sonará más a la familia cercana a Ilenia, han creído que se trató como de una situación económica. No sé, ellos me comprenderán en lo que estoy tratando de hablar, pero ellos creen que fue una situación económica, como que alguien la desapareció a propósito para o cobrar un dinero o para no cobrar un dinero. Pero en realidad no es así, no es así, no es esa la situación. Y como les menciono, Albano sabe de esta situación. Y sobre el culpable. Vamos a hacer una lectura extra, porque aquí el tarot no me está hablando nada sobre el culpable. Más que es un nombre. Es lo único que me está diciendo de el culpable. Vamos a hacer una lectura sobre el culpable. En la lectura me está hablando, en esta lectura que acabo de recoger, simplemente me está hablando de un desacuerdo. De un desacuerdo con Ilenia. Porque, se lo quiero confirmar una situación. Pues efectivamente es la pareja en ese entonces de Ilenia. La pareja de ese entonces de Ilenia tenía una crisis emocional, porque Ilenia era un espíritu muy libre. Déjenme decirles que Ilenia era una persona muy open mind. Muy de salir con muchas personas. Muy de vivir la vida. Muy de disfrutar de su juventud. Y esta persona pues no estaba conforme o contento con esta situación que ella quería vivir. Y como en un ataque de celos. Sumándole que estas personas no estaban en sus cinco sentidos. Porque siempre se metían cosas, sustancias ilegales. Esto terminó en esta tragedia para ella. ¿Qué sucedió con ella? Como les digo, fue asfixia mecánica. ¿Qué pasó con su cuerpo? Yo lo que puedo ver con su cuerpo es que se trató como de hacer pequeño, como siempre les digo. Y este fue tirado en un lugar donde hay agua. Ya esta parte, esta parte ya hubo cómplices. En esta parte de tirarlo hubo cómplices. Yo creo que había personas en esta situación que vieron cómo sucedió la muerte de Ilenia. Que saben cómo ocurrió la muerte de Ilenia. Y pues al final se convirtieron en cómplices al hacer el traslado. Porque el traslado ya me aparece que no fue esta persona que la asesinó sola. Sino que hubo personas que ayudaron a, bueno, desaparezcámosla. Hagámosla... Desaparecer. Y realmente esta persona que lo hizo ya no está con vida. Porque, como les menciono, no lo hizo en sus cinco sentidos. Al reaccionar a la situación que había hecho, el dolor y la situación de lo que hizo, el arrepentimiento lo hizo entrar en razón. Y al final él termina con su vida también. Entonces, creo que termina la lectura aquí con la historia prácticamente completa desde lo que ocurrió hasta lo que ocurrió con la persona que lo hizo. Una pareja de la época de ella fue quien desapareció a Ilenia Carrizzi. Nada más queda desearles a Albano y Romina que algún día su corazón encuentre paz. Y que se puedan reencontrar con Ilenia en un lugar de luz, de amor y de paz. Para los que están viviendo estas situaciones también les deseo lo mismo. Que este año esté lleno de bendiciones para todos. Les mando un abrazo y pues estaré subiendo sus videos. Así que comenten sus casos. Y yo próximamente los estaré saludando con su caso resuelto por Tarot. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.